Y ahora los departamentos de Argentina presentadas a ustedes por Jaco Aner. Yujuy, Salta, Córdoba y Tucumán, Formosa, Chaco, San Iguís también está, La Rioja, Entre Ríos y también está Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampada, Mendoza, Neuque. Video Negro Chubut Santa Cruz. Tierra de Fuego y la capital de Buenos Aires.